hola gente comanda bienvenido un nuevo vídeo bienvenidos a siempre gasoleros al canal bueno hoy estamos en la provincia de buenos aires llegamos a la localidad de gándara precisamente para venir a visitar un viejo monasterio que ya se encuentra abandonado un monasterio que no anduvo muchos años no estuvo en uso muchos años y creo que si no me equivoco alrededor de cuatro o cinco años es lo que estuvo andando así bueno lo que vamos a hacer aquí es recorrer el lugar vamos a ver qué es lo que quedan las instalaciones si bien hay algunos que otros vídeos de este lugar nosotros queríamos presentártelo a nuestra manera la manera de siempre gasoleros así que bienvenidos vamos a recorrer este monasterio abandonado una perlita que hacía años que queríamos venir a conocer y justo el día se presenta de una manera increíble para poder venir a visitar este lugar a la mañana llovió y llovió mucho y bastante barro por el lugar pero bueno vamos a revisar vamos a tenemos un horito y pico como para poder dar vuelta y recorrer el monasterio de punta a punta bienvenidos a esta aventura vamos a ver con qué nos encontramos aquí adentro no 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 luego de muchos años de querer a conocer este lugar por fin lo pudimos lograr estamos hablando de la localidad de gandara específicamente el convento san jose el lugar parece un pueblo arrasado evacuado en medio de una guerra durante décadas niños huérfanos e internados ocuparon las habitaciones que aún mantienen los catres apilados y oxidándose zona ruina la capilla nuestra señora del rosario y del edificio que albergó el colegio apostólico san jose ubicados en el paraje gandara como casi todo lo que se encuentra en gandara la capilla y el colegio están deshabitados sin uso abandonados en distintas épocas y y y y Gracias por ver el video. El edificio tiene una magnitud que asombra en el medio de un predio rodeado de árboles con una vegetación frondosa, con mucho campo abierto de alrededor. Las paredes se mantienen firmes, aunque la humedad las va pintando de musgo verde. El frío del interior se siente desde las ventanas abiertas. El templo fue inaugurado el 26 de septiembre de 1938 y posteriormente se construyó el seminario anexo, bendecido en abril de 1940 como Colegio Apostólico San José, a cargo de los padres Agostinos Recoletos, en la ceremonia que contó con la presencia del entonces vicario general de la Sorbispado de Buenos Aires, Monseñor Fortunato Devoto. También atendieron a huérfanos que comenzaron a arribar antes de la inauguración, en marzo de 1939, manteniéndose allí hasta 1954. El lugar quedó totalmente deshabitado en 1960. Se describe en documentos de la época. Bueno gente, indudablemente uno de los lugares más fantásticos que hemos conocido, muchísimos lugares abandonados hemos conocido, pero sin duda que este monasterio es increíble, todavía por el estado que dentro de todo se mantiene. Si bien hay muchas filtraciones, no sé cuánto tiempo puede durar esto, hay lugares que sí están bastante en peligro de derrumbe, llamémoslo, pero otras curiosidades como por ejemplo estos ventanales, hay muchos ventanales que están sanos, muchos vitrales que están sanos, encontré esas cosas en lugares abandonados, es un poco raro y curioso a la vez porque generalmente la gente que entra, entra a hacer vandalismo, no entra a ver el lugar, si no empiezan a romper, no entiendo el por qué. Por ejemplo, hemos visto un video de hace un año atrás de la capilla y todavía la capilla se conservaban casi pedir a todos los bancos, todos los bancos donde, bueno, ahí se realizaban misas, ese tipo de cosas. Bueno, ahora prácticamente casi no queda nada, solamente hay un banco, dos dando vueltas cruzados, pero se encuentran cosas maravillosas, la verdad vamos a seguir dando vueltas, es un lugar fantástico para venir a conocer. Gracias. 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 Este lugar contaba con aulas, dormitorio, salas de lectura, cocina, patio de recreo, jardín y baños, todos espacios distribuidos en dos plantas. Gracias. 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 Nos vemos en un próximo video aquí en Siempre Gasoleros.